El Albacete Vázquez se mide esta jornada ante uno de los grandes, el filial del Barcelona y tras la victoria frente a la Roda en la primera jornada lo hacen con confianza. También puede ser un arma de doble filo, de creernos que somos la leche ya y ha habido también que poner un poquillo de saber dónde estamos y de que sigamos apretando todos los días, esto no vale para nada. Eso sí, hablar del Barcelona son palabras mayores. Seguramente algunos en unos años estén en top de Europa y de ACB, un equipo muy físico, muy grande, jugadores buenos en todas las líneas y entrenados por un entrenador de prestigio de ACB, de todo, o sea, un equipazo. Bueno, hay un par de jugadores, sobre todo Sergi Martínez, que es un jugador de otra categoría, podría estar jugando en ACB perfectamente ya, el argentino, Golmaro, también un jugador que en unos años va a ser top en Europa. Creo que esos dos interiores también tienen buenos jugadores. David Varela confía en sus hombres para hacer frente a este rival fuera de casa. Dice que todo equipo tiene sus virtudes y sus desventajas y el objetivo es la concentración. Si conseguimos salir con la misma mentalidad que el otro día, la misma intensidad y la misma concentración, creo que tenemos alguna opción de poder competir el partido. Si no somos capaces de estar, y sobre todo a su nivel físico, porque es un equipo que va al rebato ofensivo todos, que juegan con mucho contacto, que se meten en línea de pases, que están a otro nivel físico, por supuesto. Entonces, espero eso. Este sábado, día 28, a las 9 menos cuarto, Albacete Básquer, Barcelona B.